Luego de una serie de homenajes, las hermanitas Estrellita y Majo fueron inhumadas, rodeadas de familiares, amigos, compañeras, compañeros de escuela y vecinos. A dos días de la tragedia que se registró en una vivienda en la colonia El Papur del municipio de Pastores Zacatepeques, la familia y compañeros de las pequeñas Majo y Estrellita, quienes murieron soterradas tras un deslizamiento de tierra sobre su vivienda, recibieron una emotiva despedida en su centro de estudios. Los docentes y alumnos organizaron un homenaje póstumo para las niñas, en el que sus compañeros más cercanos, todos los estudiantes y sus docentes, las despidieron con cariño. Además de las flores, los pequeños féretros blancos estuvieron rodeados por muchas muestras de cariño, lágrimas y palabras sinceras. Va a ser fácil para nosotros ingresar a nuestro salón, ingresar a nuestro colegio y no encontrarnos a nuestro cielo y miramos hasta pronto. Alumnos sacaron en hombros los pequeños féretros para llevarlos a la iglesia local para la misa de cuerpo presente, donde asistieron amigos, conocidos y familiares. Y así, luego de unos días de homenajes y sentimientos encontrados, finalmente los féretros de Majo y Estrellita emprendieron un último viaje hacia la eternidad, donde podrán estar juntas. Ya en el cementerio de San Luis Las Carretas, Pastores Zacatepeques, familiares fueron separados de los restos de las pequeñas para ser enterrados. Un proceso sumamente difícil para la progenitora, quien nunca se imaginó estar sin sus dos hijas pequeñas.